La verdad es que estoy muy bien. Tuve la suerte que me invitaron a pasar el fin de semana a Vaqueira y me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que tengo que admitir que no conozco mucho a Vaqueira y me están llevando por todo y me está gustando todo. Cada pista tiene su punto, su cosa y me lo estoy pasando bien, que es la intención. Yo creo que veréis mismo. No sé, aquí se está muy a gusto. Ayer estuvimos la mayor parte del tiempo aquí y por eso mismo no sé. Me llegó la idea, me llegó hace mucho tiempo y yo les transmití que contase con mi apoyo porque tener un circuito aquí en casa es lo que necesitamos y nos venía muy bien. Me lo he pasado muy bien, hay buena música, buena gente y en general Vaqueira me lo estoy pasando muy bien. Hombre, yo me he preparado mejor que el año pasado, estoy más contento que el año pasado mentalmente, físicamente y técnicamente, así que yo iré al por todas. Empezamos la semana que viene, así que a ver, a ver. Vaqueira sin límites. Vamos. 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 Vamos.